Bueno, en este caso voy a hablar de algo muy, muy simple que tiene que ver con hacer limpiezas de la propia energía simplemente entrando al mar, tomando contacto con el agua salada del mar. En algunos casos se puede usar un río, en algunos casos se puede utilizar una laguna. Simplemente por entrar al agua salada, marina, tu energía tiende a equilibrarse y vos tendés a descargarte las malas vibraciones. Por eso muchos trabajos de limpieza se hacen frente al mar, siguiendo un determinado tipo de ritual que puede ser muy distinto según las creencias de cada persona. Entonces yo en esta explicación me gustaría explicar algo muy simple, muy sencillo para hacer una limpieza en el mar, en un río, en una laguna o en una bañadera de la casa o en una pileta. Por supuesto que considero yo que el mar va a ser lo más efectivo. El ritual sería más o menos así. Primero yo siempre sugiero a la persona pedir permiso al universo o a Dios respecto de que vas a hacer un trabajo que vos ya tenés claro que es un trabajo de limpieza. Pedir permiso internamente. Pedir permiso significa te pido protección, te pido auxilio, te pido propiciación de este ritual. A tu deidad, cualquiera sea tu deidad de tu devoción, puede ser a Cristo, a Buda, al universo, a Dios, cada uno tiene sus creencias. Lo siguiente sería hacer una meditación para entrar en sintonía. Esto es muy importante. No es lo mismo entrar en cualquier estado de conciencia, hacer un ritual mágico que entrar en la sintonía correcta. Entonces cualquier meditación o cualquier visualización hay cientos de posibilidades en donde tu atención se centra en la entrada, en la salida del aire del cuerpo, haciendo afirmaciones mentalmente positivas. Esa podría ser una opción. Después una que hace mucha gente es la visualización con la llama violeta, que la suele hacer la gente que es seguidora de Saint Germain. Esa es otra posibilidad. Pero la idea es entrar en un estado de conciencia, hacer algo así conectado, no pensando en los pajaritos que van volando por el cielo. Porque no es que esté mal, pero no es lo mismo si vos entras en el nivel de conciencia más sutil que si entras pensando en el partido de fútbol del próximo domingo. O sea, son cosas distintas, ¿no? De todas maneras, algo se va a lograr, siempre va a dar un fruto, ¿no? Pero si buscamos un fruto un poco más profundo, yo sugiero pedir permiso, hacer una meditación y simplemente entrar al agua marina. Por supuesto, si no hay posibilidad de... Porque geográficamente no vivís al lado del mar o no viajás, como por ahí yo hago dos o tres veces al año. Bueno, hay que utilizar el río, hay que utilizar la laguna. Entre la laguna y el río, para mí el río, ¿por qué? Porque el agua corre en el río, el agua no se estanca en el río, está siempre en circulación. Si el agua del río es un agua que baja de la montaña y el lecho es rocoso y el agua es muy transparente y esas montañas están llenas de cuarzo, para mí energéticamente, desde mi punto de vista, es mejor. No es lo mismo que un río de la llanura, pero bueno, son acotaciones que se me ocurren en este momento. Entonces vos tenés que entrar al mar, ¿no? Por arriba de la cintura. Y cuando vos estás en el mar, yo lo que sugiero es cerrar los ojos. Olvídate que estás ahí. Sintonizá con el sonido del agua, con el viento. Se puede hacer también una visualización donde vos visualizás mentalmente que el agua va limpiando malas energías, brujerías, trabas, traumas, heridas emocionales. Podemos agregar todo lo que se te ocurra en este momento, no solo brujerías, energías de gente envidiosa, sino también podemos agregar enfermedades del cuerpo físico, carencias emocionales, traumas. Bueno, se puede hacer una visualización dentro del mar en donde vos imaginás que el agua va arrastrando las heridas emocionales. ¿Y cómo me imagino que el agua va arrastrando las heridas emocionales si yo no la veo por ningún lugar, Rodrigo? Imaginalo. Decítelo con palabras en la mente. Decítelo, repétitelo. Sentí que se va algo que está mal dentro de ti y se va y se lo lleva al mar y se diluye en el mar. Allá, muy lejos tuyo, porque eso ya no está en vos. En este tipo de ritual lo que hay que hacer es permitirse experimentarlo. No hay que ir con un gran protocolo. Para mí, simplemente uno experimentelo, siéntalo. Fíjese cómo se siente. Fíjese si se conecta. Una persona conocida me explicó lo siguiente. Yo lo hice hace, creo que como 8 o 9 años en Córdoba, la última vez que lo hice esto. Vos tenés que imaginar flotar en el agua y sentir que estás en el vientre de tu madre. Y justamente la sensación de agua es como la sensación del líquido amniótico. Y lo mejor es cerrar los ojos y lo mejor es perder un poco la conciencia de donde uno está. Por supuesto, no te metas 100 metros para dentro del mar porque no tiene sentido, ¿no? Porque ahí estaríamos haciendo una tontería. Pero sentir que vos estás flotando en el líquido amniótico, que estás en el vientre de tu madre y que estás protegido y que estás a resguardo. Porque en definitiva todos estamos inmersos en Dios. Todo esto emana de Dios, todo esto es energía. Entonces sentirse que estás en un lugar de protección como el vientre de tu madre es conectar con las energías de ese momento. Conectar con la protección, con un lugar seguro. Es muy importante sentirlo todo esto, ¿no? Yo tiro muchos tips, pero cada uno lo tiene que adaptar. Eso es lo mejor para mí. No hay una fórmula que se aplique en todos los casos y que en todos los casos sea efectivo. Simplemente usted puede decir, yo tengo tal problema, tal otro problema. Bueno, voy a intentar ese ritual. A ver qué resultado me da. Voy a jugarlo, voy a experimentar. Entonces voy a pedir la protección. Voy a hacer una meditación, entrar en un estado de conciencia especial. Más tranquilo, más relajado, más conectado a las cosas. Entro al mar. Entonces se me ocurre decir afirmaciones positivas, hacelo. Se me ocurre visualizar que el agua está limpiando todas mis heridas emocionales, hacelo. Imagino que el agua se lleva a todas las brujerías, bueno, hacelo, experimentalo. Visualizo con los ojos cerrados y flotando en el agua que estoy en el vientre de mi madre y me conecto con esa energía. Es porque la energía que tiene un bebé cuando está en el vientre de la madre es mucha. Porque ese bebé es una semilla que tiene el poder de transformarse en un ser humano completo. Entonces ahí tenemos muchísimo poder. Conectate con eso. Despertá esa energía dentro tuyo. Salís del agua, agradece. Es muy importante sentir. Lo que nosotros sentimos mueve energía. Es muy importante sentir. Si cuesta sentir, porque hay cosas que no son difíciles por ahí de imaginar o a veces no conectamos con sentir, ayudate mentalmente con palabras. Explicá lo que vos querés visualizar o sentir con palabras, de la manera que puedas. Por eso, esto que explico se puede adaptar a casi cualquier persona. Y cada uno lo hace como quiere. Y cuando salís del agua, lo correcto es agradecer. Alguna persona deja una ofrenda a la orilla del mar para que cuando suba la marea se lleve la ofrenda. Y en definitiva, esa ofrenda va a alimentar a las aves y a los peces que están en el mar. Y es una forma de retribuir a la madre tierra y, en todo caso, al mar, todas las cosas buenas que nos dan. Esa también es una posibilidad, ¿no? Depende de cada uno. Hay gente que deja pescado y flores y fruta según las creencias de cada uno, ¿no? Hay personas que ponen velas. Yo no le encuentro mucha utilidad a la cuestión de las velas porque ni los pájaros ni los peces van a comer las velas. Y si los comen, se mueren. Entonces, prefiero que sea comida o fruta porque eso seguro que los animales lo van a poder aprovechar. Entonces, lo que queda es agradecer y relajate y registra cómo vos te sentís. Cómo vos te sentís antes de hacer un ritual. Así a cómo te sentís después. Está explicado muy simple. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto se podría adaptar a una ducha, un baño, una pileta, un natatorio. Se puede adaptar perfectamente a una circunstancia así. En el caso de que las personas utilicen, supongamos, una bañadera con agua, a veces se agregan determinados yuyos o hierba, como a usted le guste decir, que ayudan a la limpieza. En algunos casos se pone romero, ruda, que eso es algo típico. En otros casos podría ser pétalos de flores, flores que vos fuiste a cortar al medio del monte, al medio del bosque. Flores a las cuales antes de cortar vos pedís permiso a la planta, después cortás. Pedís permiso mentalmente a la planta, lógico, si te encuentra alguien hablándole a una planta, va a estar en un problema. Pero mentalmente pedir permiso, porque vos estás cortando a la planta, te estás llevando la flor, te estás llevando los pétalos de la flor. Entonces, esto se puede adaptar en realidad de mil maneras distintas. Y yo no estoy contando ninguna novedad, sino que este tipo de rituales tiene miles y miles de años. Creo que lo más importante que se le agrega a esto en este tiempo es todo lo que tenga que ver con visualizar. Que históricamente no se hizo tanto esto, especialmente la gente que trabajó en la magia, la brujería, este tipo de rituales en el occidente. En el oriente, sí, se agregaba la visualización o la meditación. De este lado del mundo, no. Eso ha empezado a pasar en los últimos, supongamos, en los últimos 100 años. Bueno, entonces yo sugiero eso. Algo muy sencillo, que lo pueda hacer cualquiera. Fíjese cómo se registra. Si usted se ha medido los chakras con un péndulo o ha ido a una maestra de Reiki y le midió los chakras. Bueno, después de esto vuelva a ver qué le mida, ¿no? A ver cómo te ve, cómo te percibe. Que agarre un diagrama, agarre el péndulo. Eche el péndulo sobre los 7 chakras principales. A ver cómo se siente todo, ¿no? O sobre las cosas que vos fuiste a limpiarte. Por ejemplo, si vos fuiste a limpiarte de un trauma o de la falta de perdón hacia una persona. Bueno, a ver cómo en el péndulo se ve eso, ¿no? Si la energía está mejor, si se desbloqueó. Si yo lo hago 15 minutos, Rodrigo, ¿va a cambiar mi vida radicalmente? Mira, esa respuesta yo no la tengo. Yo no tengo esa respuesta. Simplemente te diría que lo tenés que probar. Y supongamos que vos decís, sí, me siento un poco mejor, pero al otro día vuelvo al mismo rollo, a lo mismo problema, a lo mismo bloqueo. Bueno, volvé a hacerlo. Y si pasa lo mismo, volvé a hacerlo. Pero también hay que trabajar otros niveles de uno mismo, ¿no? Porque esto es un ritual, el ritual es algo espiritual, sutil y destraba el inconsciente de las personas. Pero a veces eso tiene que ser acompañado, o a veces no, yo creo que todo el tiempo eso tiene que ser acompañado por hacer también el esfuerzo correcto todos los días en la vida de cada uno, ¿no? Si uno vive en la locura, en el desorden, en el caos, bueno, es muy difícil que rituales así den resultado porque uno está llamando al caos a lo largo de todo el día. Eso lo digo por experiencia personal. Entonces, por más ritual de limpieza que hagas, por otro lado, vos atraés el caos y entonces estamos en una situación de bloqueo, ¿no? Pero bueno, creo que esta explicación es muy simple y cada uno tiene que tener el valor o las ganas de experimentarlo y ver cómo se siente. El problema es que no creemos en nosotros mismos o que no nos creemos a veces conectados a la divinidad o no creemos que la divinidad o como vos le quieras decir, la conciencia, la presencia cósmica, el Cristo cósmico, qué sé yo, digas como vos le digas, ¿no? No creemos que está dentro nuestro, no creemos que tenemos el poder, entonces esa falta de creer es la que a veces traba todas estas cosas. Entonces estaría bueno que, no sé, digo yo, no, si usted no lo cree, no lo cree, todo bien. Si usted cree que Dios es algo que está muy lejos y muy lejos y de usted, bueno, está bien, es una creencia, ¿no? Por eso yo lo creí mucho tiempo también, pero Dios está dentro, Dios es el sustento de todas las cosas. Entonces, ¿por qué no podría acontecer que en este ritual que hago yo mismo, sin nadie, ni el brujo, ni el yamán, ni la sanadora, resulte bien? ¿Por qué no podría pasar? O solo si lo hace el brujo va a salir bien, pero si lo hace usted, claro, si lo hace usted sin ninguna fe y es probable que no salga bien, ¿no? Simplemente esto, digo, del ritual.